No se escucha, vamos a sortear. ¿Tiene que meter la manita y sacar un papel? ¿Tiene que meter la manita y sacar un papel? ¿Tiene que meter la manita y sacar un papel? ¿Tiene que meter la manita y sacar un papel? ¿Tiene que meter la manita y sacar un papel? ¿Tiene que meter la manita y sacar un papel? No está, pero lo vendimos nosotros. ¿Lo vendieron ustedes? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias.